Jorge Ríos, un hombre con discapacidad que agredió a sus padres durante una discusión que se registró el lunes, fue detenido por efectivos policiales. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el asentamiento Agüillo del barrio Acaragüe de Ciudad del Este. Los uniformados, al ser alertados sobre el suceso, acudieron hasta el lugar, encontrando tendido en el suelo a Reinaldo Génez Ferreira, de 47 años de edad, con múltiples lesiones. Los agentes de la policía auxiliaron al hombre y lo llevaron hasta el hospital regional. A su vez, el presunto autor del hecho habría propinado golpes a su madre. Se desconocen las razones por las que Ríos actuó de tal manera. El caso es investigado por el Ministerio Público. Ayer a las 8 de la mañana se recibió denuncia en la comisaría Carmelita de parte de los padres. Según su hijo, llegó a las 5 de la mañana, alcoholizado supuestamente y comenzó a agredirle físicamente a los... Sí, después se acercaron a la comisaría a realizar su denuncia. La patrullera acudió en el lugar donde fueron ya reducidos por los vecinos.